Bueno, tenemos estrenos esta semana, uno de los estrenos que vamos a poder ver en pantalla grande en el cine Gomón es Amasando Futuro, para quienes no pudieron ver su preestreno a fines del año pasado, en diciembre, en el CSK, lo van a poder ver a partir de esta semana, un documental que tiene como directora a Marta Valle y como multitasking, podemos decir, a Martín Sabio también, y que están del otro lado para charlar un poquito de su película, primero que nada les agradezco que estén ahí y bueno, gracias por estar ahí para charlar acerca de Amasando Futuro. Bueno, muchas gracias por la invitación, acá estamos dispuestos a charlar un rato. Bien, bien. Bueno, antes que nada quería preguntarles cómo surge, cómo fue la génesis del documental para que la gente más o menos vaya sabiendo cómo fue la semilla que prendió para poder ver este documental. Bueno, el día que detienen a Milagro, nosotros estábamos reunidos, los dos somos de Lomas de Zamora, estábamos reunidos con un grupo de gente, nos enteramos, nos impacta la noticia, inmediatamente habíamos empezado a juntar firmas y todas esas cosas que se hacen en un primer intento, al año siguiente con un grupo de compañeras y un compañero fui a visitar a Milagro, que la conocí en Alto Comedero, me impactó mucho la situación, me impactó la magnitud de la construcción, me impactó el deterioro de esa construcción que empezaba a vislumbrarse, estamos hablando de 2017, empezaba a vislumbrarse y me impresionó la fuerza de las mujeres y varones de la Tupac, defendiendo los espacios y quedándose haciendo guardias, custodiando las salas de primeros auxilios para que no se lleven los materiales, custodiando la sede que está en el centro de San Salvador, y la fuerza con que estaban trabajando, varones, mujeres, familias y diversidades, sobre todo las mujeres, a mí me impactó la fuerza de las mujeres, yo había ido varias veces a encuentros de mujeres que nos contaban el machismo profundo que hay en esas provincias, y ahí veía mujeres realmente empoderadas, fuertes, dispuestas a resistir, sosteniendo las copas de leche y fortaleciendo la idea de unirse para defender la libertad de Milagro. Y ahí empezamos a pensar, fui varias veces a Cucuy, y una de las veces fui con Romina Migueles que es la fotógrafa, y nos fuimos entusiasmando cada vez más, y después ya fuimos con Romina y con Martín al rodaje. Y ahí la entrevistamos a Milagro en su casa, yo ya la había visto un par de veces, pero ahí la entrevistamos en su casa y bueno, se esplayó, bueno, un lujo fue estar con ella. Recordemos que Milagro Sala está hace seis años y media, o casi se van a cumplir ahora en este mes, que está detenida en Jujuy, y no tenemos vislumbrado por lo menos hasta que el gobernador de Jujuy salga de su reinado, podemos decir, por esas cosas, alguna solución a algo que no hay, hay una continuidad de detención, pero no hay un juicio en puerta. Martín, te consulto, ¿cómo fue el tema de estar en los espacios, las entrevistas de quienes vamos a escuchar en palabras toda esta vivencia y esta casi epopeya, porque la verdad que desde un principio de la nada misma, a lo que pudieron lograr, y como dice Marta, ahora, volver a este derrumbe que está sucediendo, ¿cómo fue tener estos testimonios que vemos en la película? Bueno, yo iba por primera vez a Jujuy, había conocido un poco cómo funcionaba la organización en una marcha en el 2010 que había registrado desde el Chaco a Buenos Aires, en Rosario se cruzaba con la marcha que venía de Jujuy, y bueno, ahí conocí un poco esa dinámica, esa fuerza que tenía la organización en ese momento, pero no había conocido Jujuy. Así que bueno, nada, fue un poco conocer y conocer ahí también a la gente que quedaba, como decía Marta, varios años después de ese diciembre de 2015, ahí como custodiando, cuidando lo que se había hecho. Un poco ahí la tarea de las entrevistas la tomaban Marta y Romina, que era la otra compañera con la que hicimos ahí el registro, yo intervenía un poquito menos, estaba más abocado ahí a lo técnico, pero bueno, nada, siempre es interesante, siempre es lindo conocer esas experiencias ahí en primera persona y con el relato de los protagonistas y las protagonistas, que bueno, es lo que le da legitimidad, más allá de todo lo que después se pueda escuchar o saber a través de, son como las dos visiones que yo tuve, la de una organización con mucha fuerza, con mucha presencia en ese rato que los conocí, digamos, en esa marcha, esa impresión que me dieron en ese momento, y después, bueno, saber, digamos, de ver todo lo que habían hecho, pero escucharlo en los relatos, pero también en conocer un poco todo lo que les habían quitado en muy pocos años, ¿no? O sea, no fue solo el ataque hacia Milagro y hacia otras compañeras ahí que también estaban cumpliendo con alguna condena, o estaban por conseguir alguna condena, sino como el desguace, ¿no? Les habían quitado lugares enteros, les habían robado, en el propio gobierno, ¿no? De Morales, cantidad de materiales, oradores, digamos, etcétera. Bueno, eso. Después hicimos, con ese trabajo, llegamos para una de las audiencias, justo que a Milagro le daban la domiciliaria, por eso también la pudimos ver y conocer y entrevistar. Era un poquito ese relato que había, y después ir a los lugares donde Marta había hecho contacto, o donde había la posibilidad de ir, que nos iban a esperar. Hicimos algo cortito en ese momento, como más de denuncio, de reclamo por el tema de la libertad de las presas, y quedó ahí, digamos, bueno, y después había un montón de material y de cosas que fuimos agregando entrevistas posteriores y eso como para darle una idea al documental, que es lo que se va a ver ahora esta semana. El documental nos muestra una faceta que quienes están mal acostumbrados a los medios hegemónicos quizás no conocen, no tienen noción de lo que verdaderamente la Tupac Amaru generó y sigue generando en Jujuy, y esta persecución que, tanto a Milagros como a otros compañeros de la Tupac Amaru también lo sufrieron, lo siguen sufriendo, ¿cómo fue que se ve en el documental, cómo fue el criterio para las entrevistas, Marta, para elegir a quienes iban a dar testimonio que, en su mayoría, son mujeres en este caso? Sí, justamente, yo insisto, mi recorte es que a mí me impresionó, sobre todo, la actividad de las mujeres, que después en el mismo documental aparecen testimonios de Dora Barrancos, de Juliana Marino, donde dicen que las mujeres habían descubierto, siempre le decían que el trabajo de albañilería era un trabajo muy duro, que ya no lo podían hacer y que por ahí era más duro llevar un bebé a UPA que transportar un balde de material, entonces como que habían descubierto otro mundo. La habíamos conocido a Julia, yo la había conocido a Julia López desde el primer viaje y me había parecido una muy buena conductora, relatora de esa experiencia, y a partir de Julia casi te diría que hicimos toda la recorrida, y quedaron, y quedaron muchas cosas, porque no fuimos a Perico, no fuimos a Monterrico, no fuimos a la Quiaca, no fuimos a un montón de lugares, ni entrevistamos a otras referentes fundamentales, por ejemplo, Pachila, Pachila decía, entrevístenme ahora que después de la sentencia quedó presa, y era todo un bochinche, era imposible, y efectivamente cuando la volvemos a ver a Pachila estaba en el penal nuevamente, a Graciela López que recientemente salió con libertad condicional, bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero tratamos de hacer un recorte lo más significativo posible de la actividad, de la actividad de las cooperativas, y la intención de demostrar que Milagro está presa por eso, porque hizo eso, no porque hizo cosas mal, porque hizo eso, y les demostró a esas poblaciones tan vulneradas, que podían crecer y podían desarrollarse, por eso está presa, y porque lo denunciaba, sin duda. Lo interesante también del documental es que tenemos la visión de quienes vivieron toda esta persecución, todo este tema, y que dejaron ustedes de lado, no sé si queriendo resaltar todo lo que es la Tupac Amaru, cualquier testimonio oficial. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo un acercamiento, mientras ustedes se estaban filmando, de gente del gobierno, tuvieron algún tema con eso? No, y ni lo intentamos, no sé Martín qué opina. No, hay un criterio en general de no darle la voz, digamos, a quienes ya tienen donde hablar, digamos. Después, bueno, qué sé yo, no sé, tampoco era la idea como abordar todas las discusiones en torno a si la forma de la organización, si la figura de Milagro, o sea, lo que cuenta la película es lo que cuentan esos personajes, que si vos los ves y los conocés y escuchás ese relato que te cuentan, es como ese momento en que les cambió un poco la vida. Ni siquiera intentamos abordarlos por menores del juicio, porque eso daría lugar a otra película, de hecho ya hay una película, la de Cintia García, que refiere a todo eso. Nosotros nos acotamos a la obra, la obra, la construcción de la organización. Exactamente, este retrato que vamos a poder ver en Amasando Futuro, que es, como decís vos, Marta, acerca de la obra en general de la Tupac Amaru, y que es una construcción colectiva, como se ve en el documental, y como ustedes lo muestran, la película se pudo ver en diferentes festivales. ¿Cómo fue también la repercusión? Porque la verdad que uno, por Buenos Aires centrista, digamos, tiene una visión quizás de la situación, pero bueno, me imagino que en diferentes ámbitos debe haber tenido una recepción y una respuesta diferente. Sí, bueno, hacer la postproducción, digamos, con el apoyo del Inca, nos permitió, aparte de mejorar estéticamente y trabajar la música, con el trabajo que había hecho previamente del rodaje, bueno, poder de alguna manera organizar, planificar y contar también con el trabajo de otros compañeros que nos dieron una mano a eso. Y hay, bueno, específicamente hubo una persona que se ofreció a hacer primero todo ese trabajo de mandarlo, no sé, como 80 festivales, digamos, todavía sigue mandando. Todos los que salieron hasta ahora fueron lugares lejanos y no pudimos ir, estar presentes, y a veces es difícil después saber qué recepción hubo. Pero, bueno, nada, o sea, lo estamos mandando así a muchos festivales acá en Argentina, vamos a ver en algún momento en que se pueda estar en alguna de esas proyecciones y, bueno, percibir lo que se puede percibir al mostrar la película. En el único lugar hasta ahora que pudimos fue ahí cuando hicimos ese preestreno en el CSK. Después, bueno, estuvo en Turquía, va a estar ahora en Portugal, en Brasil, en Uruguay, estuvo en Uruguay. Los comités de Francia son los que más nos mandan este mensaje. En Canadá. En Canadá, acá nos soplan. Una proyección virtual, digamos, del 8 de marzo en Canadá, Francia y acá. Sí, la idea es que circule y que se pueda ver en cuanto mayor cantidad de lugares posibles. Mejor, por eso hicimos ese circuito de festivales que lo estamos reforzando en lo que son los festivales nacionales, para que, bueno, si las seleccionan y se pasa, se pueda ver un poco ese testimonio. También la idea de, bueno, aparte de esto, de poder tener el exterior en sala acá en Buenos Aires y demás, era concretarlo, que apenas tuvimos la cuestión cerrada, la cuestión administrativa, pedimos o vimos la posibilidad de una fecha en el cine, para después empezar a moverla nosotros acá. Bueno, ahora la van a dar también en Quilmes, dentro de los espacios de Inca, el 12, pero después la vamos a proyectar acá en Lomas, en el teatro, vamos a ir a Jujuy, la idea es ir en septiembre, si están dadas las condiciones para ir, y recorrer también los lugares donde filmamos, y hacer las películas, y si se pueden hacer varias proyecciones ahí en Jujuy, intentaremos. Si queremos recorrer las localidades que tan afectuosamente nos recibieron. Sí, 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 me imagino que deben estar esperando para poder, no para verse, sino para saber y, bueno, comunicar esto a quienes están también ahí en Jujuy, resistiendo también este embate. Tenemos un anecdotario de cuando estaban festejando el Día del Niño, que caímos nosotros, y dijimos, qué bueno, hay globos, debe ser un cumpleaños, y dimos la vuelta. Y no, era el festejo del Día del Niño, y ahí estuvimos participando con ellos, en Chalicán, en Arrayanal, y fue una cosa realmente muy emotiva, porque estaban mucho más pobres que antes, no eran esos festejos del Día del Niño espectaculares, pero lo sostenían, lo venían bancando, como podían, con la copa de leche, con las fiestas a los chicos, así que fue muy, muy emocionante. Así que queremos devolver algo de lo que nos dieron a nosotros. Justo esto te iba a consultar, cómo quedó la relación ustedes con quienes están allá en Jujuy. Y quedábamos conectados, de hecho, todas estas comunicaciones, las estamos pasando, te estaba pidiendo justamente este audio para mandárselo allá a las compañeras con las que quedamos conectadas. Sí, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Sí, sí, es esto. Es expandir la comunicación y que la gente no se siga centrando en los medios hegemónicos que centralizan todo aquí en Buenos Aires y nos llegan... No todo, no nos llega todo, sino lo que nos quieren mostrar. Marta, Martín, les agradezco muchísimo la entrevista. Nada más comentarles a la gente desde cuándo van a poder ver el documental y el horario en el cual se va a estar proyectando. Bueno, va a estar en la Sala 3 del Cine Gumón, del 7 al 13 de julio. El horario es las 19.30. Va a ser toda esa semana, por lo menos. No sabemos después si va a haber otra, pero... Así que les pedimos que vayan para que siga una semana más. Esa semana 19.30. Y el martes 12 va a estar en el Espacio Inca de Quilmes, que es una sala hermosa también para ir a ver cine. El martes 12 a las 20 horas y vamos a estar ahí también presentando la película. Así que nada, invitamos. Y después va a haber una fecha en Lomas acá y después veremos. Bien, bien. Voy a poner las redes sociales después abajo para que la gente siga conectado si cualquier cosa le consulte. Y a partir de esto que estás contando, ¿ustedes van a acompañar la película en el Gomón por si alguien quiere charlar? Sí, sí, vamos a estar todos los días, excepto el 12, que vamos a estar en Quilmes. Pero nosotras pensamos estar todo el tiempo, todos los días. Bien, bien, perfecto. Y por último, les quería agradecer que Charo y Pablo estén dentro de la música, de la banda de sonido de la música. Ese es el lujo que nos dimos. Ese es el lujo que Charo nos haga un tema, no nos haga, haga para la película, haga para Milagro, haga esa música preciosa que hizo. Sí, 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 agradecemos que Charo Guadín y Pablo Sala son parte también de Amasando Futuro. Bueno, Marta, Martín, les agradezco muchísimo la entrevista. Y bueno, ojalá, capaz que nos cruzamos ahí en la función del martes 12 en Quilmes, porque nosotros somos también de Zona Sur, así que el Sur siempre hay presente. Así que mil gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a vos. Gracias.